De retorno a este subprograma Indicaciones TV, llegamos a lo que es nuestra entrevista central de la noche. Hoy, con un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Actual regidor, circuncrición electoral número dos y precandidato a diputado por esa demarcación. Nos referimos, Winston Báez. Winston, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones tanto para ustedes, así como para los amables televidentes de este programa. Que la gracia y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Winston, esa transformación, regidor dos periodos ya. Acabó el ciclo de ser regidor. Ahora quiere ir más allá para ayudar a la gente o para qué? Bueno, la verdad es que muchas veces lo más importante en uno es que lo aspire. Entonces, Winston Báez tiene dos periodos como regidor, al igual que mi amigo y hermano Daneri Santana. Pero, dada la oportunidad que se ha dado dentro del equipo al cual pertenecemos, que es al equipo del diputado Manuel Jiménez, próximo alcalde del municipio Santo Domingo Oeste. No, no, precandidato, precandidato. Precandidato y próximo alcalde del municipio. No, no, no. Entonces, dada esa situación de que él está aspirando alcalde, bueno, pues hay una plaza vacía. Por una decisión mayoritaria del equipo de Manuel Jiménez, incluyéndolo a él, fue lo que nos motiva a aspirar a diputado por la circuncrición número dos. Entonces, eso es lo que hemos ya arrancado. Andamos por preservar esa posición, tanto como equipo, como dirigente del partido, como todo. Y sí, el trabajo que hemos venido realizando para esa posición, pues no garantiza que vamos a ser uno de los más votados de acuerdo a lo que la gente no ha manifestado. Los proyectos de Winston implementados en la sala capitular, ¿van a ser igual o mayor cuando llegue al Congreso Nacional, si es que sale diputado? Bueno, tienen que ser igual o superior. Y hay algo que nosotros siempre tratamos en el ayuntamiento de legislar, porque un regidor es un legislador ya local, municipal, siempre tratando de legislar a favor de los más deposeídos. Tanto lo que es la clase participativa como la inclusión de acciones y servicios sociales que generen un beneficio y que vayan en mejoría de la calidad de vida de los municipios. Y en este caso, en el caso del legislador, pues va más lejos. Tiene que ver hasta prácticamente con el país. Pero siempre concentrado en lo que es nuestra circuncrición, que incluye los sectores de los Minas, Tresbrazos, Biennán, Catanga, Vista Hermosa, Cancino, Santo Tomás de Aquino, Juan Pablo II, el INVI, los Minas Viejos, los Minas, Vista Hermosa, Lucerna. Vista Hermosa, Lucerna y un sinnúmero de sectores que no terminaríamos de mencionar, pero que sí son tan importantes como cualquiera de los que hemos mencionado. Bueno, Winton, antes de llegar al programa, me visité, visité, perdón, visité a Freddy Manuel Reyes, mejor conocido como el Mocho. Es un hermano y amigo al cual nosotros apreciamos mucho. Y me dice... Y desde aquí queremos enviarle un saludo porque sabemos que es un televidente asiduo, como se dice, y que no se pierde estos programas. Y que hemos estado pidiéndole a Dios por su salud, que mejore y que sepa a él que lo queremos mucho, sin importar la decisión política que él esté tomando. Porque en esto es un asunto de que todos somos hermanos, todos tenemos que llevar esa armonía. Me dice Freddy que de dónde fue que Winton sacó tanta gente. El pasado sábado participamos en una de las actividades, en una de las actividades, en un mano a mano, yo creo que único en la demarcación territorial número dos. Eso es en la entrada de la fruta. Sí, esa es la avenida Osama. La avenida Osama. Entonces, para que tú le expreses a Freddy, a los amables televidentes, ¿cuál fue la miel que utilizaste para aglutinar, dando compañeros y compañeras, en ese mano a mano del pasado sábado? Bueno, eso es el trabajo ininterrumpido de más de 20 años, específicamente en los sectores de los Minas, y de más de 30 años, y de aproximadamente 30 años en el PLD, trabajando siempre sin pensar ni siquiera recibir nada a cambio, más que la satisfacción del deber cumplido, y de sentirnos bien de trabajar por la clase de poseída, por lo que verdaderamente nos necesitan. Y la verdad que desde aquí queremos agradecer esa manifestación de apoyo, no solamente con los compañeros que participaron de nuestro partido. Fíjate que hubo compañeros, y prácticamente de todos los tratos sociales, religiosos, empresarios, y andaba el medio bicicleta, caminando junto a nosotros. Y Alfonso Cabrera, un empresario. Sí, sí, y así, es decir, del partido, desde el compañero Bocio, Guaracha, Maguila, es decir, la clase más baja, hasta la clase más pudiente, ahí andaban compañeros históricos como Freddy Santana, Carlos Ortiz, los precandidatos a regidores. Sí, sí, puede tomar la llamada, sí. Mira, Carlos Ortiz, Pascual Dizla. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, háblanos, Alfonso. Tú puedes marcar de nuevo. Tiene problema. Marca de nuevo, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ok, yo quiero dar testimonio de algo. Yo he participado durante un gran tiempo en actividades del partido de la delegación dominicana y con muchos candidatos. Y quiero dar fe de que lo que yo vi ahí, ese desborde humano del PND, no lo concita ningún candidato o candidato ahora mismo dentro del PND. No importa la cantidad de dinero con la que otro candidato ande. Con Winton Páez anda la verdadera esencia del partido de la delegación dominicana. Los hombres y mujeres que aportamos a que hombres dignos nos representen. Y no es solamente el medio bicicleta que tuviste ahí. Es la esencia de compañeros que saben que con el partido con Winton Páez vamos a ser bien representados. Alfonso. El próximo diputado. Alfonso. Dígame, hermano. No, 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 olvídate de eso. Vergüenza contra dinero. No, no, no. Nosotros no. Ah, no. Creo que todavía. Se fue. Aquí nadie está utilizando el dinero. No, 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 yo estoy diciendo. Alfonso, no te lleve dejo. Tú hablaste que los contrarios poseen mucho dinero y Winton no tiene. Entonces, vergüenza contra dinero. No, no, rebájale algo ahí. Gracias, hermano. ¿Qué te llamas a decirte, José, que estaba a tiempo de pasar a apoyar al próximo alcalde? No, no, Vertico Santana. Gracias, hermano. Vamos a seguir con la imagen. Alfonso, un gran soporte de nuestra candidatura también. Sí. Hay que decirlo. Tengo una deuda con él, sí. Es decir, una persona que aporta con recursos. Vemos ese Carlos Martínez, el que aspira a regidor. Sí, 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 estaba ahí el compañero Carlos Martínez, el próximo regidor, también mira también, también acompañándonos con todo su ejército. Oye, la la persona hablan de recursos. Nosotros somos el candidato que tiene más recursos. Ese ese recurso está ahí. La gente lo está viendo. Ese recurso humano. Entonces, cuando hay una decisión de mayoritaria del partido, no hay fuerza humana que pueda impedir que nuestra candidatura se convierta en regidor, porque no es Winton Valle que lo quiere. Primero lo quiere Dios y después lo quieren cada uno de esos compañeros que están ahí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Baja un poquito el volumen del televisor, por favor. Buenas. Sí. Le queremos decir que pongamos ustedes excelentes y que nos pongamos aquí toda la noche. Ok, gracias. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. Ok. Entonces, son las imágenes que hay. Dame la imagen, dame la imagen, porque mano a mano así, Winton no tiene despegación. ¿Puedes poner un poquito de la locución, tanto de Manuel como nuestra, por lo menos cómo se termina la actividad? Alfonso lo dijo claro, hay vergüenza contra dinero, hay vergüenza contra dinero, Winton. Muchos compañeros que han visto el video, Daneri, hemos estado participando en otro programa, pues nos han dicho que si era una actividad municipal. Eso fue lo que me dijeron. Sí, es decir, porque la verdad hay que decirla, si ustedes ven las imágenes, muchas veces cuando se queda parada en un lugar, la cámara, todo el que pasa, el tiempo que dura pasando, es decir, la trayectoria, nosotros nunca pudimos ver cuál era la punta de la, porque prácticamente nos mantuvimos siempre adelante, pero después que tuvimos las imágenes, fue que pudimos ver la verdadera magnitud de esa, de esa caminata. Buenas noches. Buenas. Sí, que nos hable de dónde. Le habla Mecho, de Juan Pablo Segura. Ay, Mecho está contenta, Winton. Un saludo y bendiciones para Mecho. Una fajadora como Mecho. ¿Cuál de los dos? ¿Daneri o Winton? No, mi equipo no es pleno. Los dos, Mecho, dígale que... Winton Bay y Daneri. Y Daneri y Santana, dígale que somos un equipo, pero ahí agréguenle también a Ramón de los Santos, Víctor Ramírez. Y a Carlos Martínez. Carlos Martínez, es decir, somos un equipo inmersible. Y Ericka Mata y Dominga Gueye. Ericka Mata, la compañera Ericka Mata. Y Dominga Gueye. Que estuvo participando. Vamos, Mecho, vamos a escuchar a Manuel Mecho. Vamos, Mecho, vamos a escuchar. ¿Quién será diputado aquí? Buenas noches. Las gracias a Manuel Jiménez. Buenas, sí. Bien estimado. ¿Quién nos habla y de dónde? Ay, el premio. Un saludo, un saludo. Estamos esperando la reunión. Esperando la reunión, Winton. Sí, sí, vamos para allá. Volvemos para allá. Yo no puedo ir ese día por medio que estoy enfada de la nera y yo sube la cintura. Sí, sí. Pero yo, pero yo le tengo aquí, si Dios quiere, le estoy promocionando un sancocho y aquí va a haber un micro parado por la calle 4 y un fiestón ese día. Porque la tripleta va. Ay, gracias hermano. Vamos a tomar otra llamadita. ¿Tú sabes cuál es la tripleta? ¿Cuál es Marte Capellán? No, yo me la sé. La mía yo me la sé. La mía yo me la sé. La digo la mía. Vamos a poner las imágenes donde Winton hace uso de la palabra. Ahí va a hablar Winton. Compañero, la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Hoy oré por cada uno de ustedes los que están aquí. Le pedí a Dios por ustedes y sé que Dios nos estuvo acompañando. Pero sí hubo personas que cuando nos saludábamos sin saber que somos cristianos, sentían la presencia de Dios. Así que lo que nos queda es agradecerle, darle la gracia. Pero más que darle la gracia, también quiero darle la gracia a Manuel Jiménez por ese apoyo incondicional que siempre nos ha dado, mostrándolo aún siendo el final. Compañeras y compañeros, que yo también le puedo decir. Le puedo decir que este municipio no sabe lo que se está perdiendo, no teniendo un alcalde como Manuel Jiménez. Así que hay que redoblar los esfuerzos para que esta ciudad se convierta en una ciudad justa, en una ciudad creativa, pero también en una ciudad participativa, donde cada uno de ustedes pueda participar. Y de eso solamente se logra con Manuel Jiménez. ¡Presente! 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 Así que... Winston, última pregunta de domingo ya me está haciendo cero. Eso finaliza, Daner, ahí. Que con encuesta o con primaria, a nosotros, nadie nos... Ahí es que vengo, ahí es que vengo. Alianza PRD-PLD. El PRD hay que darle una posición, ¿no? Y ya seguro a Ramón Cabrera lo van a reservar. Van a faltar una mujer... Al PRD se le garantizó donde tienen legisladores actualmente. Allá no tienen ninguno. Entonces, esa es para que la circunscripción tenga las informaciones solamente donde tienen legisladores. Allá no va a haber candidatos del PRD porque no tienen. Allá los candidatos lo tiene el PRM a diputados. José, claro que son los dos diputados y que van a seguir. Jorge Fría, Arturo Quiñones, van a ser los dos diputados del PRM. Eso es lo que tú dices. No sé cuáles son los de ustedes. Nosotros vamos a sacar tres diputados ahí en la circunscripción.